Ya sabemos quién gana, Christian U adelantó quién se llevará el premio mayor de Gran Hermano. Christian U, conocido por su victoria en la edición 2011 de Gran Hermano y considerado por muchos como el mejor jugador en la historia del Diálati, ha pronosticado quién será el ganador de la edición 2024. En coincidencia con Furia, a quien apoyó fervorosamente durante toda su estadía en Gran Hermano, Christian U se manifestó en favor de la consagración de Manuel Vich como el campeón de esta edición, la más larga de la historia, que se extiende casi siete meses. Desde el verano europeo, donde se encuentra desarrollando su gira internacional como DJ bajo el nombre de Vasco, Christian U sigue de cerca las alternativas del programa. Desde allí, pronosticó el triunfo del participante conocido como Aika Anik. Me acabo de levantar y oh sorpresa, Emma Vick finalista, me gusta y banco, publicó el expaseador de perros en sus redes sociales, donde es seguido por un nutrido grupo de talibanes, el nombre de su fandom. Según Christian U, la unión de sus fanáticos con los de Furia tuvo gran responsabilidad en los triunfos acumulados por Furia a lo largo de la competencia. Para Christian U, una de las mayores virtudes de Emma fue que se supo reinventar todo el tiempo. Basado en esta observación, anticipó que Manuel será el ganador de esta edición de GH. Creo que ya sabemos quién gana GH 2024. ¡Felicitaciones! Sin embargo, también mencionó a otro de los finalistas, dando a entender que ocupará el segundo lugar. PD, aunque no voy a negar que Bauti también me caía bien. La final de Gran Hermano 2024 presenta a Bautista Maascha, Nicolás Groumin y Emma Vick como los competidores que llegarán hasta el último día. Dos de ellos pertenecen al grupo de Los Bros, mientras que Emma, aunque aliado de Furia en gran parte del Díalati, mantuvo una estrategia independiente. ¿Cómo será la final de Gran Hermano 2024? Durante la semana, 13 jugadores ingresarán a la casa para acompañar y hacer campaña a favor de los finalistas. También se espera la visita de familiares para brindar apoyo emocional. A diferencia de las galas de eliminación anteriores, el voto del público será positivo. Los espectadores deberán enviar mensajes para indicar quién quiere que gane Gran Hermano en lugar de votar para eliminar a un participante.